Diputados de las Comisiones de Comunicaciones y de Radio y Televisión se reunieron con el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, COFETEL, Moni de Suan, para conocer los avances del apagón analógico que iniciará en Tijuana este 16 de abril y concluirá el 31 de diciembre de 2015. Durante el evento, los legisladores cuestionaron la posibilidad de completar el proyecto que inicia en un par de meses en Tijuana ante la falta de recursos, pues los diputados no asignaron una partida especial dentro del presupuesto de egresos 2013. No poder cumplir con ese calendario porque no existen los recursos previstos en el presupuesto, a menos de que efectivamente se cumpla con lo asumido como compromiso en el Pacto por México de llevar a cabo las reformas que se requieren. Que hemos escuchado los grados de avance en el caso del programa piloto de Tijuana, y de que si no se logra un avance del 90% en los aparatos y en los equipos que son necesarios, ¿está en riesgo, está en peligro el apagón analógico para diciembre de 2015? Estamos en el caso particular de Tijuana ante una grave crisis de lo que podría ser un apagón analógico. Yo no veo factible cómo en el mes de abril de este año, en tres meses, se pueda llevar a cabo un apagón analógico cuando ni siquiera se tiene contratado el supervisor o la empresa que supervisará a la empresa que está llevando a cabo las visitas y las instalaciones. De Suán afirmó que el apagón analógico será un éxito, pues al no haber recursos presupuestados, la COFETEL previó una partida especial para conseguirlos. El peligro del apagón, pregunta el diputado Torres, la respuesta es depende de nosotros, depende de que establezcamos grupos de trabajo, depende de que encontremos, identifiquemos los recursos. Lo que sí hicimos al ver que no aparecíamos en el techo presupuestal con este presupuesto, es crear la partida específica, es decir, la cubeta, en donde en caso de encontrar esos recursos podamos incluirlos. Aseguró que este año el apagón analógico será una realidad en Tijuana, Nuevo León, Ciudad Juárez, Mexicali, Nuevo Laredo y Matamoros, con un costo de 2.119 millones de pesos y que alcanzará los 13.188 millones de pesos para 2015 cuando termine en todo el país. Finalmente, confió en que el Pacto por México impulsará el apagón analógico, ya que en sus compromisos del 39 al 45 se menciona el derecho a la banda ancha para la mayoría de la población, asimismo permitirá avanzar en la autonomía de la COFETEL, en la agenda digital y en la adopción de medidas de competencia de radio y televisión. Héctor Juárez, para Noticier Nuestra Visión.